Se que buscas a alguien que te sepa masturbar Yo soy experto, ya verás Y sé que hubo otro que no supo valorar tu gran y gruesa manguera Sé que tal vez la quiso subir, la quiso bajar No te supo masturbar Sé que tal vez ya sabes de mí Me apesta el pilín No te voy a mentir Voy buscando a un travesti que tenga un gran pilín Quiero que me perfore pa' sentirme feliz Invirtamos los roles, yo me vengo en ti No ocupemos condones y ya tenis y filis Como yo hepatitis Yo quiero maturarte, quiero penetrarte Por el culo meterte y chuparte todas las partes Pedirme en tu oído y ver tu pene al erectarse Pulearme tu abuelita y que estés tú aparte Y si te provoca, te meo la boca Sueño con cummearte, cummearte la ropa No confundas mi erección al chuparte las bolas Te quiero pero tu pene a mí me vuelve loca Poderte con placer, cada parte de tú a no conocer Cumear juntos hasta el amanecer Aunque no seas mujer Quiero a tus padres conocer Cada día de mi vida yo tocar tu pene Voy buscando a un travesti que tenga un gran pilín Quiero que me perfore pa' sentirme feliz Invirtamos los roles Invirtamos los roles Yo me vengo en ti No ocupemos condones y ya tenis y filis Como yo hepatitis Voy buscando a un travesti que tenga un gran pilín Quiero que me perfore pa' sentirme feliz Invirtamos los roles Invirtamos los roles Yo me vengo en ti No ocupemos condones y ya tenis y filis Como yo hepatitis Sé que buscas a alguien que te sepa masturbar Yo soy experto Yo soy experto ya verás Voy buscando a un travesti que tenga un gran pilín Quiero que me perfore pa' sentirme feliz Invirtamos los roles Yo me vengo en ti No ocupemos condones y ya tenis y filis Como yo hepatitis Hepatitis Tengo hepatitis Esa es grave Hoy Hay matisito Me duele Me duele mucho La hepatitis es un juego chicos Cuídense Los quiero